Telenor presenta A nuestra amiga Ceci Puerto Que nos acompaña esta tarde Y ya le demos inicio a esto que se llama Con sabor a béisbol, vámonos Ceci Así es Alex, muy buenas tardes también para ustedes Tenemos muchísima información Tenemos muchísimos juegos por analizar Así que aquí empieza con sabor a béisbol En esta tarde en su programa Con sabor a béisbol Tenemos los siguientes temas Asalto en las alturas oaxaqueñas Puebla acaba con los de la isla División en el puerto Y se queda la serie en Veracruz Gana Olmecas en Extra Innings Y se lleva la serie Los Diablos barren a Monclova Tamaulipas gana Y se queda con la serie Del brazo de Durán Blanquean a Vaqueros Y se queda la serie en Tijuana Mierda el Monterrey Pero se lleva la serie Pues bueno amigos, buenas tardes Muy buenas tardes Bienvenidos a Con sabor a béisbol Listos para arrancar Una programa más Una programa más En una semana más Estoy bien Estoy bien ¿Listos para arrancar? La verdad es que Oye, doce juegos El día Bueno, once Porque termina suspendiéndose uno Once juegos El día de ayer Lo venimos diciendo Tocayo Y haz de cuenta Que he aprendido Mucho de ti He aprendido Mucho de ti En todo lo que es La meteorología Ya te vamos a poner Una sección especial En donde diga El señor del clima El señor del clima Alejandro Cervera Ya viejo Pues sí, muy buenas tardes A todos Gracias por acompañarnos Una tarde más Muy buen provecho Seguramente Si está comiendo Si está disfrutando Ahí de los alimentos En familia Ojalá y se le esté pasando De lo más lindo Y de lo más bonito Nosotros nos le estamos pasando A todo dar Con un calorón Pero muy muy a todo dar Y yo creo que Si tienen por allá Un poco de musiquita De esa de samba Para iniciar muy bien La semana Pues nos vamos Con la samba Para que presentemos Y felicitemos A los cumpleañeros Del día de hoy Ocho de junio Corina Pineda Que te la pases De maravilla Mi amor Muchísimas felicidades Joana Aguilar Hasta Ciudad del Carmen Se van estos saludos Que te la pases De lo mejor Licenciado Homero Bojorquez Con una cara De seriedad Él no es nada serio Es un gran tipazo El amigo Homero Que se la pases De maravilla Y Gerardo Gómez También Que cumple años En este día Muchas felicidades Que se lo pasen A lo más lindo Y a todos los que cumplen años Y celebran algo ¿Qué pasó? El oscuro El oscuro El oscuro Bueno Ahí se nos saltó Este muchacho Porque no pudimos poner su nombre Porque no le vimos la cara Está buena Bueno Y también envío Un saludo muy cordial Y muy afectuoso A Enrique Chufi Que el día de hoy También es su cumpleaños Brother Un abrazo Oiga amigo De AYM Amigo de Campeche Amigo de todos lados Si usted tiene Algún familiar O usted cumple años Mándenos 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 Su nombre Su foto A Tocayo Usted que es el rey De las redes sociales Oye Hoy estoy Que nos la manda cualquiera De nuestras redes sociales Nos pueden encontrar Nos pueden encontrar en Facebook En Consabora Béisbol Nos pueden encontrar También en Instagram En Consabora Béis O en el Twitter Consabora Béis Ahí estamos todo el día Dándole a la talacha Retuiteando Contestando preguntas Siguiendolos Estando cerca de usted Compartiendo toda la información Y el día a día De la Liga Mexicana De Béisbol Todo lo que acontece En la Liga Los datos curiosos Y más Déjeme Déjeme acomodarme Porque vamos a empezar Con esto Un bombardeo tremendo De información Tocayo Vaya que sí Bueno Piratas va A Oaxaca Y después De que lo barren Trapean Limpian Y etcétera Etcétera En Puebla Viene Piratas A Oaxaca Y que cree usted Que gana los tres En Oaxaca Así es De hecho Gana los tres En Oaxaca Tocayo Varios compañeros Y varios amigos Me habían dicho Sí La verdad es que La verdad es que El primer juego El primer juego Se lo echa Campeche En diez innings Gana Campeche En diez innings Y un juego Un juego De aquellos Que a todo el mundo Nos llama la atención Vamos a ver Si tenemos por allá Algo Bueno Si no En lo que llega A ese algo Les comento rápido Juego número uno Diez innings Ricardo Gómez Es el pitcher Es el pitcher ganador Déjenme ver Si tengo tablas Por allá Del juego uno Prácticamente El héroe Del partido CJ Rederford Con seis De seis Cuatro Dos impulsadas Y entre esas dos Impulsa la carrera Del gane Eso es Eso es El día Del primer juego Número uno Ahí estamos viendo El marcador Seis carreras Por cinco Gana Campeche A Oaxaca Un partido muy cerrado En la décima Entrada Digo Ahí tenemos El héroe CJ Rederford De seis Cuatro Dos impulsadas Y entre esas dos Pues impulsa la del gane Vamos a ver Échame la otra Échame la otra Porque ando Ando filoso hoy Los cañones al ataque Masgo León De cuatro Tres El Iseo De la Saba De seis Tres Con su Home Run Número catorce Y Fernando Flores De cinco Tres Destacan Destacan por los guerreros De Oaxaca Yancarlo Angulo Y Carlos Rivera Con dos hits Para variar Siempre el equipo contrario Que pierde Termina bateando Al menos dos hits Datos con sabor Veinticuatro corredores En posición de anotar Trece por piratas Once por Oaxaca Y se conectan Veinte hits Veinte hits Once por parte de uno Nueve por parte del otro Y dejan Un montón De corredores En posición de anotar Un montón Un montón Bueno pues ahí está Mira Veinticuatro corredores En posición de anotar Trece Por parte de piratas Bueno Segundo partido O sea El primero de ayer Tampeche cuatro Oaxaca Dos Otro muy buen partido De pelota Otro muy buen partido A ver si tenemos La música por allá Una música De fanfarrias A ver Fanfarrias No sé si las tenemos No sé si las tenemos No sé si las tenemos A ver Tocayo Se lo merece O no se lo merece Se lo merece Yo Yo Reyes Porque al final de cuentas Le hizo justicia La música Si la verdad Si la verdad Fanfarrias Por el amor de Dios Para Yo Yo Reyes Ya 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 era hora Ya 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 era hora Se lo merece Yo Yo Reyes Tira seis entradas Le dan cuatro hits Dos carreras Dos daces por bola Poncha ocho Y deja su porcentaje En tres punto noventa y uno Vaya Sabes que me dio gusto De todo esto Que en las mismas redes sociales La fanaticada se hizo presente Y lo decía Ya Ya era hora Ya era hora Digo este cuate Alberto Castillo Por Oaxaca No lo hace mal Tira las siete entradas Le dan seis hits Cuatro carreras Una base por bola Poncha ocho Acepta un jorrón Y deja su porcentaje En dos punto cuarenta Un muy buen duelo De picheo Así es Y hay que decir Alberto Castillo Que no tenía mucho Que había salido De los diablos rojos Del México Para llegar a reforzar A los guerreros de Oaxaca Ja ja Papá Otra vez Eliseo Aldazaba Que conecta su home run Número quince Se les apareció El fantasma En el mismo papá Así es De hecho Ya Eliseo Aldazaba Hace en breves minutos Antes de entrar al aire La Liga Mexicana de Béisbol Anunciaba La competencia Para anunciar Al jugador de la semana Y una vez más Y la fanaticada Se está dando A escuchar En las redes sociales Y en este momento Todo el mundo Está tuiteando El jugador de la semana De la Liga Mexicana de Béisbol Eliseo Aldazaba Ojalá Ojalá y se le vea Eliseo Con el hacha perdido Tocayo Solo tres guerreros Estudieron de conectar De Gid Giancarlo Angulo Una vez más Jaime Brennan Y Yuneski Sánchez Estos cuates Que bueno Son los que han estado Sacando la cara Por el Oaxaca Entonces creo que la verdad Este dato es interesante Muy interesante Porque en el juego Solamente se utilizan Tres pitchers Por ambos equipos Bueno Que bueno Quiere decir que Hubo un gran trabajo Monticular Además de que Pues no No se presentó El bateo oportuno Excepto por lo que Ya veíamos De Eliseo Aldazaba Y la verdad es que Bueno Hay que decir Y hay que Reconocer De que ya la temporada Está avanzada Ya los brazos Ya están listos Y ya los pitchers Inclusive pueden tirar De siete, ocho, nueve entradas Tranquilamente Así es No como cuando empieza La temporada Que dicen Cinco entradas Seis entradas Y ya porque Si no se te va a cansar Tu brazo No y además De eso creo que Se ratifica la confianza Del manager De poder decirte Sabes que Ya te he visto Trabajar en varias ocasiones Y siento que puedes Sacar el juego Y hasta que punto Sabes hasta que momento Puedes aguantar O no A un pitcher Y vamos al tercer juego Si lo tenemos por allá Por favor Porque ya el tercer juego De la serie Seis, cuatro Vuelve a ganar Campeche Números muy repetitivos Los seis, los cuatros En esta serie Si, si La verdad es que Vuelve a ganar Campeche Y vaya Vaya que da la sorpresa Porque Digo Lo barren Y después Bueno Empieza Osi Méndez Tres entradas Le dan dos hits Una carrera Una base por bola Poncha tres Y deja un promedio De cuatro punto cuarenta Y después le sigue Tocayo El que habíamos hablado El otro día Iván Salas Que gana el partido Termina ganando el partido Tira muy bien En el relevo Una entrada Dos tercios Cuatro hits No le hacen Absolutamente Nada Así es Iván Salas Que pues bueno La presentación Que tuvo en el juego De estrellas Y que ya lo habíamos visto También en Pueblo Pues mira Y una vez más Tocayo Destacan con el bate Dave Zappel Y CJ Redderford Batean dos hits Cada uno En el último juego De la serie Contra los guerreros De Oaxaca Mañana te voy a A traer Tocayo Los números De Redford Los números De Aldazaba En estas Últimas dos series Que son interesantes Es que hay que decirlo El día de mañana Martes Es martes de numeritos Sin proyección No tiene proyección No tiene proyección No tiene proyección Vamos a tratar De no darle proyección Al Liceo Aldazaba El Liceo Aldazaba Impulsa dos carreras Para llegar a 45 En la campaña Pero vamos a tratar De no darle proyección Al Liceo Porque la verdad Es que Que se queda así tranquilo Si no Y si todavía Quieren ponerle ahí Otro numerito Aldazaba pegado 10 home runs Con 25 carreras Empujadas En sus últimos 15 jueves Mira una vez más Yancardo Angulo Yuneski Sánchez Y ahora Mario Valenzuela Se les une Con dos hits Cada uno de ellos Así es La verdad es que Vaya Vaya que Que fueron Buenos juegos Un poquito extraviado Por allá La labor de Paul León Pero también Avienta usted Los datos con sabor Bueno Desfile de lanzadores A diferencia Del partido anterior En este partido Participaron 10 pitchers En total 6 por parte Del equipo De los filibusteros Y 4 por parte De los guerreros En uno no Y en uno si Pero vaya Es válido Claro Es válido Es válido Toda esta parte De acá Es válida Y bueno La verdad es que También hay que resaltarlo Alex En el tercero De la serie El equipo Que bueno Que bueno Que se le brinda Los resultados A los piratas Porque rompen Esa mala racha En la que se habían metido Y además de eso Le sirve Para llegar Con una nueva actitud Renovados Refrescados Al Nelson Barrera Pero profundo El batazo Al central Va para atrás Va para atrás Va para atrás Allá llegó Vamos a ver la repetición De donde venga La atrapadón De este Importado Del equipo de Reynosa No, pero esta es de manera Es porque creo que se trepa Se ayuda con la barra Le roba el cuadrangular Tengo muy descompuesto Sobre la barra No, a mí lo que me gusta Es que es la parada De circo O sea Allá lo bajo Completamente Suele suceder eso ¿Verdad? Sí, sí Como cuando usted va caminando Y se cae Para que no O sea Va caminando Se cae Y como que se para Y dice Así camino No pasó nada Pero la verdad Qué buena atrapada Qué buena atrapada De este cuate Nick Van Staten Diría un personaje Muy famoso Todo estaba Fríamente calculado Todo bajo control It's all the control It's all All the control Vámonos 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 Tocayo Vámonos con unos leones No, vámonos Un corte y regresamos Vámonos Vámonos Un corte rapidísimo Y regresamos Porque nos quedan No, infinidad Ocho juegos Ocho juegos Vámonos Regresamos con Sabora Béisbol Pon de sabor y diversión A tu inicio de semana Aquí encontrarás lo mejor De la música banda Merengue, salsa y cumbia Únete a la conducción de Francisco Chiborges Y levántate de tu acierto Para bailar al ritmo de La tocada Los lunes Solo aquí En Telemar Las locuras de alguien Y sus amigos Te harán reír Disfruta de un buen cotorreo Diviértete Con los Payapops Lunes, miércoles y viernes Sábados Solo aquí Por Telemar Los lunes Los lunes toca Toca reír a carcajadas Atrévete a bailar el Mac Table Y no te pierdas De las locuras De este comediante En Atrévete con MacTá Los lunes Solo aquí En Telemar ¡Dios mío, Dios mío! ¿Cómo me río, Dios mío? Oye, rapidísimo Bueno, nos mandan por acá Vamos a mandar una felicitación Muy bien especial A Lupita Castro Cámara Que participa este fin de semana En un torneo internacional En Cancún Y queda campeones Con el equipo de los taxistas De Cancún De softball Vinieron equipos De Estados Unidos De Panamá Y de Yucatán De México Y ella, bueno Participa con taxistas De Cancún Y quedan campeones Bien chaparra Bien chaparra Usted sigue adelante Adelante Carmen Puebla Tocayo Carmen Puebla Porque una vez más Meten a este chavo Valentín Gámez Y como el auténtico Valentín Trujillo Se la lleva Se la lleva completa Toda Así que el día de ayer La verdad es que Este cuate Valentín Gámez Y Sergio Pérez Responden en el sexto Para darle la voltereta Al partido Y dejar Fríos muertos Y aniquilados A los delfines De Ciudad del Carmen Una visita que le sale Muy cara Y muy costosa Al equipo de los cetáceos Del Carmen Porque desafortunadamente Pierden ahí Tenemos los datos Juego uno Tocayo Siete once Siete once Y el juego dos Un poco apretado El marcador Pero lo termina perdiendo El equipo de delfines Se imponen los pericos De Puebla Cuatro por tres El juego tres Queda suspendido Si una lluvia Una lluvia de aquellas Ya lo decíamos Si ya decíamos Acá mi compañero Este Alex Y de hecho Sabes para el día de mañana Se espera Se espera tal vez Un poco de lluvia ¿Aquí? De la tarde No lo diga usted No, no, no Yo nada más estoy No sé usted esa relación Estoy previendo Si mañana usted Va a ir al estadio De todas maneras Mañana le vamos a confirmar El dato Vamos a ver los números Que venga a tener una Vamos a ver las tablas Que nos deja esta serie Que la verdad Hay cosas bastante interesantes Mira Tocayo Un buen picheo Por parte de los pericos De Puebla Mauricio Lara Tira cinco entradas Dos tercios Le dan cinco hits Tres carreras Las tres limpias Una base por bola Poncha cuatro Y recibe Dos conrones Dos conrones Willy Edesma entra No le hacen absolutamente nada Francisco Cruzeta entra Y no le hacen absolutamente nada Y poncha a tres En esta entrada O sea la verdad Es que muy muy buen picheo Por parte del Puebla Muy buen picheo Y por parte de Ciudad del Carmen También hay que decirlo El partido fue muy cerrado El día de ayer Y Mario González Tira siete entradas Le hacen dos carreras Las dos limpias Poncha dos Entra Josh Luke Una vez más Se lleva Se lleva su segundo de escalar Yo no se siente Josh Luke Se está poniendo ya nervioso Con el Thiago Da Silva Porque ya lleva dos perdidos Y agua si me lo mueven de posición Sí, sí, sí Agua si lo mueven de posición Digo, se ha tenido la confianza Hasta este momento Con Josh Luke Pero ya tiene dos partidos Que no Que no Da resultados Tocayo Quien nos termina dejando Con la boca callada Es Miguel Tejada Que se va de dos Dos Sí En ese juego Sin honrones Sin honrones No me No es la boca callada El tipo batea Sí, claro El tipo juega Yo en eso no tengo Ni la mayor No, sí es que la verdad Pero no En comparación con él Sandy Madera Se fue de tres dos Ahí están los héroes Tocayo Valentín Gámez y Sergio Pérez Pegaron de hits En la sexta Para empatar Y dar el triunfo A los pericos Los dos Hay que decir que los dos Son héroes Porque bueno Si el primero no da el hit No pasa nada Entonces la verdad Que los dos Por eso se le están poniendo Como héroes Ay Tocayo ¿Por qué vuelve a tocar Ese tema? ¿Por qué le vuelve a poner La llaga en el dedo? Yo solamente Puebla Hablo acerca de los numeritos Con la madera verde Con la madera verde Pegaron dos hits Sergio Pérez Miguel Tejada Alberto Carrión Y Sandy Madera Ya está Sí, sí Anotado Anotado Y listo Delfín sobresaliente Gilberto Mejía Batea home run Solitario Así es Como la vikina Se fue como la vikina Gilberto Mejía Que este cuate Fíjate que Además de que roba bases Y además de que sin bases Y además de que todo Pega su compromiso Sí, claro Datos con sabor Se dieron 21 bases por bolas En todo el encuentro Puebla Deja 10 corredores En posición Anotar De 14 4 O sea, 21 bases Se hace cuenta Que estaba pichando A un servidor Hace 40 años Sí, sí, sí 21 bases Por bola Tocayo 4 golpeados Un muerto Un juego completo Un juego completo De bases por bolas Sí, sí, sí De 7 entradas 21 bases es No es mucho Ni demasiado Es excesivo Sobrepasa cualquier Tipo de estadística Y regreso rapidito Con el tema Regreso rapidito Con el tema Tejada De Tejada Y esto es para que Igual nuestros amigos En casa No sientan que Nosotros no agredimos A nadie O sea, esto es Yo insisto No, de hecho Yo no quisiera agredir A Tejada No, no, no Al contrario Yo a mí me gustaría Ver al tipo Y saludarlo Y decirle Señores Fue usted un gran jugador Sigue usted bateando mucho A mí hay algo Que me queda claro El mismo señor Tejada Ha aceptado Que no está en condiciones Claro De las que ya traía Entonces Eso habla muy bien de él Por supuesto Habla de un rasgo De humildad Desafortunadamente La fanaticada Es la fanaticada Y el aficionado Es el aficionado ¿Qué profesión tiene usted? Yo soy mercadólogo Mercadólogo Y a fin de cuentas Este show que se va a hacer Es mercadotecnia Así es Entonces Por ahí está Sí Entonces señor Miguel Tejada Si nos está huyendo Usted No somos grillos Usted es un gran jugador Pero pues no está dando Los hombros Como para estar en un hombros Definitivo Listo Porque si no Que tal Si no Bueno Case este tipo Que está muy grande Que los pericos Fue su octavo triunfo En trece De sus últimos quince juegos Mientras que Los delfines Sufren su novena Su novena derrota Seguida Y ahora tienen en gira Diez ganados Dieciséis perdidos Dos juegazos Tocayo Dos juegazos En Veracruz Definitivamente Dos juegazos El día de ayer En Veracruz Dividen Uno gana Tigres Uno gana Veracruz O al revés El primero lo gana Veracruz Segundo Tigres Pero que juegazos Dos juegazos Están más emocionantes Están más emocionantes De veras que dos emocionantes juegos Dos juegazos Se llevaron a cabo Se llevaron a cabo el día de ayer Humberto Sosa Con esta sencillo productor En el fondo del octavo inning O sea en extra inning Para dejar tendidos a los tigres De Quintana Roo Y la verdad es que Cuando se dan este tipo de juegos Y en un doble juego Y que en doble juego Sean dos juegazos Se agradece Así es Hay que agradecer Entonces la verdad es que El día de ayer El día de ayer Pues Termina Muy buen juego Muy buen juego Y esto viene Bien padre Porque viene Veracruz Y en la séptima entrada Empata Y gana el octavo Y entre los lanzamientos De Francisco Rodríguez La verdad es que Y también una victoria Que le termina Sentando muy bien A los rojos del Veracruz Que venían también Ahí de una pequeña racha En la que se encontraban En un bachecito Y terminan Sacando la cara Y diciendo Aquí estamos Y en el segundo partido Bueno Vamos a ver las tablas de todo Pero lo comentamos rapidísimo Gran picheo De este Cuate gringo Jared Groove Picheo muy bien La verdad es que Un juegazo Y otro cuate Que le ha caído Muy bien Muy bien Al Tigres Greg Golson Greg Golson Hay que olvidar Que empieza con Veracruz Sale de Veracruz Llega con los Tigres Y le sienta de maravilla Y Greg Golson A fin de cuentas El día de ayer Le da el triunfo a los Tigres Así es Y tenemos los resultados Del primer juego Se impone Veracruz 5 por 0 En el segundo juego Se vuelve a imponer 4 por 3 Y en el tercer juego Se imponen los Tigres De Quintana Roo 3 por 2 Sacando el juego De la honra Así es La verdad es que Vamos a ver los números Por allá Ahí está Mira el héroe Del de ayer Humberto Sosa En el primer juego Pega el hit del Gale En la octava Y da el triunfo a Veracruz Así es Del primer juego O sea del segundo De la serie Y el primero de ayer Y nada más Para los que tengan ahí Los que lleven sus anotaciones Destacan por Tigres Jorge Cantú Y Esteban Quiroz Que pegan 2 hits Cada uno Cantú sigue Si no O sea Cantú sigue No hubo doble play Tocayo En ese No hubo doble play Y ambos equipos Dejan únicamente 5 corredores Eso es un número decente No si Definitivamente Bastante decente Como hace un ratito Tenemos 24 corredores En función de anotar Oiganme usted Por el amor de Dios Ahora Esto es otra cosa interesante No hubo doble play Y ayer El día de ayer Hubieron varios partidos En que No hubo Base por bola Y lo dijimos La semana pasada Que no habían habido Muchos partidos Sin base por bola Bueno pues este fin de semana Si no me equivoco Hay 2 o 3 partidos En donde no Se dan bases por bola Comienza a sentarse El trabajo multicolario O sea Vamos a empezar A vaticinar acá El show Porque veo que Casi todo lo que estamos diciendo Se cumple Si claro Menos lo que dice Otro duelazo De picheo Pues ahí tenemos A Yaret Group Que tira 5 entradas Completas Permitiendo 6 imparables 2 carreras 2 limpias Ponchando a 6 Y recibiendo 2 home runs Jesús Barraza Entra a tirar 2 tercios Arturo Barradas Tira también 2 tercios En los que prácticamente No les hace nada Y Francisco Rodríguez Tira 2 tercios Le pegan un hit Y ahí se acaba la tanda Hay que decirlo Francisco Rodríguez Logró su salvamento 14 en 16 oportunidades En el triunfo De los Tigres Y pierde otro grande Tomás Solís Pierde Pichea 5 entradas 2 tercios Le dan 8 hits 3 carreras La 3 limpia Una base Poncha 5 Y de ahí No más Así es Y de ahí no más Y de ahí no más Ahí está Mira Tocayo lo que te decía Se puso la capa Y fue el héroe Greg Golson Pegó hit En la quinta entrada Para romper el empate A 2 Eso ya fue En el tercer partido O sea En el segundo de ayer Y la verdad es que Insisto Que bien le ha sentado A Greg Golson Este cambio A los Tigres Así como a C.R. Erfo Le sentó muy bien El cambio A los Pirates de Campeche ¡Dálos con sabor! Tocayo Las carreras de Veracruz Fueron por Home Run Solitarios De Ramón Ramírez Y Josh Bell Ramón Ramírez Sí Está en todo ese señor Ramón Ramírez Y Che Ahí está Mira Se da una base Por bolas En todo el juego Una Una Y ahí le va otro dato Alfredo Amézaga Reparació Bateando de 3-1 Como designado Por los felinos De Quintana Roo Qué bueno Que regreses a Andrés Amézaga Y otro dato Desde el 8 de mayo No veía un turno Así es Oye Tocayo Ambos equipos Meten carreras En las mismas entradas En la primera Y en la quinta En las mismas entradas No hubo más No dio para más Otro juegazo ¿Cuál? Otro juegazo No pues que ayer hubieron juegazos El de Leones Yucatán contra Tabasco Yucatán contra Tabasco Por tercera noche consecutiva Par de duelazos Los que vimos Con Yucatán y Tabasco Si ayer otra vez Gana Tabasco En extra inning Así es Otra vez Vuelve a ganar Tabasco en extra inning Otro muy buen partido De béisbol El juego uno Yucatán 2-1 El juego dos Tabasco 4-3 Y el juego tres Tabasco 4-5 Gana la serie Tabasco Resultados que nadie esperaba Después de la buena racha Que venía teniendo El equipo Leones De Yucatán Y ahí vemos Buena salida Pero no gana Milcar Gaxiola Que sufre De aquella suerte De Jojo Reyes Por parte de los Olmecas De Tabasco Tira siete entradas Permite diez imparables Una base por bolas Poncha dos Y pone sus números En 4.3 La verdad que diez y parables Pero no le hacen carreras O sea Piche el ganador Raúl Carrillo Pichea dos Dos tercios Y le dan dos hits Y gana Y gana Y gana A pesar de eso gana Bueno Y ahorita va a ver Lo mejor del asunto El héroe Y el mejor al bat Luis Durango De 6-3 Anota dos Impulsa una Y el tipo Se convierte en el héroe El día de ayer Así es Este Luis Durango Que bien le está yendo Con Tabasco Al que le fue muy mal Fue también a Luis Ignacio Yala Que desperdicia su segunda oportunidad De rescatar un salón Sí caramba Sí Pero vaya O sea Y yo insisto Insisto mucho Tal vez en casa Ustedes digan Que insistente es este tipo Pero hay jugadores En que le sientan Sientan muy bien Las plazas A las que llegan a jugar Así es Y a este Mira Vamos a dar nombres Si tú quieres Luis Durango Siger Redford Greg Goldson Esto Ay Jeremías Pineda Mira Por Yucatán Tocayo Batean pero no les alcanza José Aguilar Cuatro hits Corey Wimberley Y Jesús Valdés Tres Así es Entre estos tres batearon Diez hits Así es Diez hits Por los selváticos Que ya lo veíamos José Juan Aguilar Conectó cuatro imparables Mientras que el dominicano Jesús Valdés Produjo dos ¿Cuántos hits se batearon En el partido? Treinta y uno Treinta y uno Por el amor de Dios ¿Sabes qué es lo más curioso De todo esto? Que Karim García Debuta Entra como emergente O de bailarina No, no, no Debuta Entra como emergente Y se va de uno Absolutamente nada No ha recuperado Todavía el time No, no Es que no ha jugado Olmeca realiza Tres doble play Dejan 16 corredores En posición de anotar Nueve Tabasco Y siete Yucatán Nueve Tabasco Pero de que fueron Unos duelazos Sí Es que esos son los que te digo Que valen la pena Y cuando son los fines de semana Que uno tiene chance De ir al béisbol Y que vayas Y te toque un partido De esos Caramba Y que insisto Son duelos Que rompen la quiniela Porque nadie esperaba Que perdieran Los leones de Yucatán Después de la buena racha Que habían venido Teniendo Otros buenos encuentros Tocayo Sí Otros buenos encuentros Y aquí aparece Un hombre Que vaya Vaya que hace Hace mella En su persona ¿Quién? No, no, no No es que haga mella En su persona No es que haga mella Porque nos tocó verlo Yafeda Amador Vaya Yo no dije No, no, no Sí, yo ya sabía Más o menos Yafeda Amador Yafeda Amador Que se vuelve a ver Lujoso con el back Conecta ya Otro home run Y además de eso Se pone como líder En el casillero Lo vamos a alcanzar Lo vamos a alcanzar Sí, yo considero Que Eliseo Aldezaba Tiene todo Para alcanzar Juego número uno Parece ser Que era de básquetbol Gana México 15-14 Juego número dos Ahí está el batazo Sí, sí La verdad es que El chamaco le pega duro La bola Ni quien se lo quite Ni quien se lo quite Ah, te voy a decir algo 6-1 Le favorece mucho la estatura Porque generalmente El pitcher va tratando De localizarle La zona de strike Y obviamente Por la estatura La pelota siempre Le queda una altura Muy, muy cómoda Para Y es alto Y es alto Y abarca bastante Bastante En zona de strike Vaya Le llega la bola Donde se la tira Y el juego Gigante de Mulejé Y el juego Tres Tres por dos Tocayo O sea, los tres juegos Gana El México Se lleva la serie Y va Hay Hay que decirlo Los diablos han ganado Cuatro seguidos Y tienen marca De 21 ganados Y seis perdidos en casa Vamos a ver los datos Tablas de datos Por favor Si me hacen el favor Porque este chamaco Vuelve a tirar Otro partidazo Otro partidazo David Reyes Yo no sé Yo no sé Qué vamos a decir De este cuate Cuando pierda No, no, no Porque ya nos mal acostumbró Siete innings Siete hits Una carrera Ella limpia Una base por bola Dos ponchados Y deja su porcentaje De carreras limpias Aceptadas En 2.27 Y además se convierte En el segundo pitcher De la Liga Mexicana De Béisbol Con ocho victorias A lanzar siete episodios Sí, la verdad Jesús López Batea de 3-3 O sea, de los diablos Pero fíjate De los diablos ¿Quiénes son los que batean ayer? Jesús Y Jesús 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 López Y Jesús Favela Así es O sea Es una contradicción total Pero vaya Así es este negocio No vaya a ser Que nos salgan por allá Bateando No, 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 no ¿Cómo se llama esto? ¡Un Judas! Ah, bueno Ah, bueno Jesús López De 3-3 Ponchan solo A dos por equipo Buen picheo O sea, buen picheo Y buen bateo Y diablos Recibe El día de ayer Ocho bases Por bola Ya hay que decirlo Yo siento que De esas ocho bases Por bola Por lo menos La mitad Fueron disfrazadas Con un gran trabajo monticular ¿Será? Sí Porque definitivamente Pero estaba cerrado el marcador Sí, no, no No se las podías poner Porque te las ponían del otro lado Buen duelo de serpentinas Y eso es a lo que A lo que yo me refería Yair Lozoya Tira 6 entradas Le dan 5 imparables 2 carreras 2 limpias Poncha 1 Y Mani Corpas Tira solamente una entrada Poncha 1 Y con eso termina el juego Sí Este cuate Mani Corpas Y no merecía perder Hay que decirlo Juan Antonio Pena No merecía perder 5 innings 3 hits 1 carrera Ella es limpia Poncha 3 Deja su porcentaje En 3.91 Si digo Tirar un partido así De 3 hits Y que tengan una carrera Realmente no mereces perder el juego Así es Pero vaya El béisbol Por algo Por algo Es el rey de los deportes Claro Yafed Amador Realmente Home run 17 En la séptima Da triunfo A los diablos rojos Del México Y si quieren que diga algo A favor de Yafed Amador Porque también la fanatica No hay que decirlo No 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 Cómo no Fíjese Este muchacho El gil de Mulegé Ha venido creciendo Y no en tamaño Ha venido creciendo En su desarrollo profesional Como béisbolista Porque hasta el día 7 de junio Del año pasado Solamente llevaba 6 home runs Ha estado corrigiendo Así es Este año Lleva 17 Le está yendo de maravilla Y con esto desbanca Saúl Soto No hay bases por bola En este partido Se hacen 5 doble plays Monclova hace 2 Diablos hace 3 No al revés Al revés Monclova hace 3 Y Diablos hace 2 Ambos equipos Dejan 2 corredores En posición de anotar Manny Corpas Hace 7 picheadas Yau Y con eso Gana el juego Con 7 picheadas Entre el tipo Hace así 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 Y gana el juego Así es No está todo Dar Hay que decirlo Ya David Reyes Este panameño La verdad es que bueno La verdad es que Ha hecho muy buenas cosas Trae muy buenos números Va a dejar muy buenos dividendos Y vámonos del otro lado Del estudio A ver que tenemos Pues lo que tenemos Es para que Nos vamos a mandar A un corte Antes de ver la información Que pasó en Aguascalientes En Saltillo Y en Tijuana Y regresamos rapidísimo Al equipo de Consabor A Béisbol Lo viste tu glimás del gol Aumento de adrenalina Elevación del ritmo cardíaco Y toda la pasión Se reúnen En el rey de los deportes Con una cobertura total Donde cada barrida Cada batazo Y cada jugada Llega con detalle tu hogar Con nuestra tecnología Llevamos toda la experiencia Del béisbol Al siguiente nivel Al siguiente nivel A través De nuestra señal Que llega A todas partes A todas partes No te pierdas Ninguno de los juegos De béisbol Piratas de Campeche Y Delfines del Carmen Y vive la temporada De Béisbol 2015 A través de Telemar Reflejando Tus emociones Telemar Telemar y De Mañanazo Tienen una promoción Para ti Que no podrás dejar pasar Si tienes una hija O eres una chica Que nació en el año 2000 De Mañanazo Te celebra tus 15 años No te pierdas La programación De Telemar Porque puedes ganarte Una fiesta Con todo incluido Y cuando decimos todo Nos referimos a Vestido Sesión de fotos y videos También el salón Decoración Luz y sonido Tanquete Y muchísimo más No te pierdas De nuestra programación Y síguenos Por nuestras redes sociales Así sabrás Cómo y cuándo Podrás ser la ganadora De tus 15 años En De Mañanazo Ya regresamos Tocayo Oye La verdad La verdad Hay que decirlo Digo Este muchacho Ha crecido Y ha crecido Y qué bueno Qué bueno Digo Muchacho Tiene ya casi 30 años Qué bueno Qué bueno Que ha estado Trabajando En su bateo Qué bueno Que tiene gente Atrás de él Sí Entonces Digo Esto tiene que ser Poco a poco Hay que recordar Que él estuvo En un campamento De grandes ligas No se quedó Hay muchas razones Obvias Por las que tal vez No se haya quedado Pero vaya Eso lo saben Los de grandes ligas Que son bastante Bastante exigentes Muy exigentes Sí, cómo no Muy exigentes Entonces Digo El chavo tiene poder El chavo tiene todo Tiene mucha proyección Por el equipo En el que está También hay que decirlo Lo ayuda mucho El equipo En el que está De hecho Si nos vamos A eso De lo que comentábamos De vaticinar No estaría Muy lejana La posibilidad De que Ya Fede Amador No inicie La próxima temporada De la Liga Mexicana De Béisbol Colosianos ¿Usted cree? ¿Usted cree que ya le den aire? Yo creo que no O sea No que le den aire Sino que Que vuelve a intentar Ir a grandes ligas Sí Mire Yo lo veo un poco difícil Le voy a decir Por qué No sé ustedes en casa Amigos que opinen Pero yo lo veo un poco difícil Por la edad Ya el chavo Ya tiene casi 30 años Entonces creo que Esta parte Es la que le complicaría Un poquito El querer Volver a llegar No hay O sea En la edad Realmente Si viene siendo Un pequeño impedimento No es No es un impedimento total Para llegar a grandes ligas Vamos a ver La verdad es que En lo personal Tener un jugador más En grandes ligas La verdad es que Es fabuloso Sí claro Habla bien de la proyección Y del trabajo Que se está realizando Al interior de la Liga Mexicana De Béisbol Sí Vamos a ver El otro partido Que tenemos por acá Tamaulipas Contra Saltillo Saltillo Pues ahí tenemos Algunos de los aspectos De estos juegos En el cual Pues los broncos También pegan Un par de sorpresas Por allá Así es El venezolano Frank Díaz Lideró la ofensiva Fronteriza Con dos dobles Y tres producciones Las cuales fueron de ayuda Para que César Carrillo Ganara este partido Con una pizarra final De siete carreras Por dos Y con esto Ya quedarse con la serie Así es La verdad es que El día de ayer Un buen partido Termina siendo un buen partido Y pues vaya Para la gente en casa Muchas veces no No son los resultados Que uno espera Cuando va al estadio Pero creo Creo que Que Reynosa Ahí mete una zancadilla Interesante Interesante Al Saltillo Vuelve a relinchar El bronco Y de verdad Que nos sorprende Con esos resultados Porque no nos esperábamos Que Saltillo Dejara ir la serie Tan fácil Un juegazo Y lo dicho En los primeros dos juegos El marcador Extremadamente apretado Muy muy apretado Y desafortunadamente En el último juego Saltillo Baja por completo Las manos Y deja que Los broncos Se terminen llevando La victoria Siete por dos En el tercer Uno cero Uno cero Cinco cuatro Y digo es de siete dos Pero terminan siendo Muy buenos partidos De pelota Sí, sí, sí O sea Este aunque fue siete dos Termina siendo Muy buen partido De pelota Porque vaya Se decide Con un horror Así es Entonces Vamos a ver Las tablas Si las tenemos por allá Si me hacen ustedes El favor Ahí está Ahí está Tocayo Buena salida De los inicialistas Por parte de Reynosa César Carrillo Tira seis entradas Permite seis imparables Una carrera Una limpia Una base por bolas Poncha cuatro Y deja sus números En cuatro cuatro Y del otro lado Por Saltillo Amigo Alex Santiago Gutiérrez Que bueno La verdad es que Tira seis entradas Dos tercios Le dan seis hits Una carrera Ella limpia Una base por bola Cuatro ponchados Y deja sus números En cuatro punto cinco Así es Ya muy buen Muy buen duelo De inicialistas Tocayo Muy buen duelo Los dos Por cierto Zurdos Si Sobresaliente con el Madero Frank Díaz Que se fue de cinco Tres Pega dos dobles Una anotada Y tres impulsadas Que realmente este cuarto Es el que le da el triunfo El día de ayer A su equipo Así es Sacude el zarape Con el bate José Manuel Rodríguez Batea tres hits Pero no le da No le da O sea Lo único que se fue así Pero pues De todas maneras Terminan sacando la casta ¿No? Veintidós hits Tocayo Veintidós hits Catorce de Tamaulipas Ocho de Saltillo Desfilan Once Pichers Tamaulipas usa seis Saltillo Cinco 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 saltillos Dice ahí Catorce corredores No se pasen No se pasen Ahí decía cinco No se está pasando Ahí decía cinco saltillos Datos con sabor Catorce corredores En posición A notar Ocho por parte de Tamaulipas Seis por parte de Saltillo Francisco Esparragosa Único bronco Sin hit En todo el juego Desafortunadamente No se le brinda La oportunidad Pero Los broncos Terminan Relinchando Y llevándose La serie completa A su favor Y a su casa Sí, sí, sí La verdad es que vaya Es clásico Bueno, no es clásico Porque en todos los partidos Probablemente O hay muy pocos hits O realmente Muchos hits Sí Pero cuando hay pocos hits Fíjate Nos han tocado partidos De seis hits Y se reparten Entre seis jugadores diferentes Cuando hay un muy buen picheo Nos han tocado partidos De quince hits De quince hits Dos, tres, dos Donde Este batea dos Este batea tres Este batea dos Este batea uno Este batea nueve Y hay un frijol Sí Este De seis turnos Al que coloquialmente decimos Al que le toca Seis turnos No batea ninguno Por el amor de Dios Ya me marearon Aquí, ahí o ahí Ya me tienen loco En la de acá En la de acá Chucho ya me tiene loco Ya me tiene loco Chucho Es que sabes que Chucho No ha agarrado las señas No es la misma seña Tocayo Ah, claro No, no, no No, no, no Es que está Toque robo Hijita en robo Papá La verdad es que Aquí nos hace falta la seña Cámara uno Velo, Tocayo Cámara uno Cámara dos Cámara tres Cámara tres La cámara tres Es la que nos está mandando Ahorita los aspectos De este juego Entretenidísimo De entre Laguna y Tijuana Ay Dios Donde ¿Sabe quién? ¿Quién luce? Un señor de nombre Logan Durán Una vez más Logan Durán Que termina realmente Vaya No, 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 no Vaya No, la verdad es que Lanza Lanza un juego completo Sin carrera Sí Nada más Sí, la verdad es que Este Logan Durán Es otro de los cuates De los que estábamos platicando Que ha llegado muy bien Muy bien Ha llegado A los toros Ya tiró dos partidos En dos partidos No le han hecho Una carrera Y la ventaja Que ha tenido Hay que decirlo Que su equipo Lo ha ayudado A la ofensiva Ahorita vamos a ver Los datos Pero su equipo Si le ha respondido A la ofensiva Este cuate Llegó la semana pasada Pichó Ganó Le doy No les dieron Un dato bien curioso A ver, dígamelo Este señor Logan Durán Ha tenido solamente Dos aperturas Mira esto Y en dos aperturas ¿Sabe cuántos innings Ha tirado? Ayer tiró Nueve Catorce innings Ayer tiró nueve Y el otro tiró Cinco Cinco Nueve y cinco Catorce Catorce ¿Y cuántos carreras Le han hecho En catorce innings? Ninguna Cero Cero Tiene defectividad Cero 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 Bueno pues En el primer juego Gana Tijuana Ocho a dos En el segundo juego Gana Laguna Nueve seis Y en el tercer juego Del día de ayer Gana seis A cero Quedándose Quedándose con la serie Tijuana La verdad es que Vamos a ver los datos A ver si tenemos Por ahí los datos Si me hacen el favor Ahí está Tocayo Pues tenemos a Logan Durán Que tira nueve entradas Completas Ya lo decíamos Permite solamente Tres imparables Tira dos bases por bola Poncha a cinco Y no le logran conectar Así es No le logran poner Números En su Casillero de carreras De ningún tipo De ningún tipo Ningún Ninguna carrera Permite Logan Durán Poder Poder Burel Tocayo Luis Mauricio Suárez De cuatro Dos Triple Honron Una notada Tres impulsadas Oscar Robles Y Oscar Y Adán Muñoz De cuatro Dos Insisto Lo dijimos Igual la semana pasada Y lo dijo nuestro amigo Ávila Que este cuate Oscar Robles Le había sentado muy mal Así es Y ya regresa Y ya regresa Y el equipo Está ganando Ambos equipos Realizan Dos doble play Ponchan a diez toros A pesar de que ganan a toros Ponchan a diez toros Y Fíjate este dato interesante Toman turno Toman turno al bat Por vaqueros 28 Ya que usted su cuenta 9 por 3 27 Y uno 28 O sea que uno fue el extra Y nada más Logan Durán le dijo ¿Saben qué? Ya Metieron hasta acá Se acabó Se acabó Que picheó uno más Que bateó uno más Y nos vamos ya a dormir 28 jugadores Así es Así es Bueno pues Todavía si Le paso otro dato Interesante De Logan Durán Ahí entra Ahí entra Híjole Ya lo andan pretendiendo Del béisbol japonés Y también de la triple A De los Estados Unidos Qué poca No 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 Ahí sí para que vea Me pongo Me pongo mis moños Me pongo mis moños Y digo yo Que Qué poca Después del equipo Llega a jugar A México Tiene dos buenas salidas Y ya se lo quieren llevar No 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 Y son dos Dos lugares Lo vienen persiguiendo Ahí del Entonces Entonces Béisbol japonés ¿Para qué vienen A México caramba? Es que ya lo habíamos dicho No es que sea una No sea un malo O una pesadilla Simplemente Para muchos jugadores No 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 Dominicanos y venezolanos Este es tan solo el trampolín Para escalar a la Gran Carpa Sí 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 tocayo Sí tocayo Pero caramba O sea se me hace Se me hace Mal gusto Mal educación Muy poco profesional Y lo que más pueda yo decir Que no lo puedo decir acá Por 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 Porque no lo puedo decir O sea llegar a un equipo Que un equipo te contrate Que un equipo te acoja Que un equipo te dé chance de jugar Que un equipo te pague Como para que después digan Chin me están llamando allá Por más dinero Ahí nos vemos Gracias Lo único que puedo decir A favor del señor Loan Durán Es que lo pretende Ah bueno 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 Lo pretende Si se va Si se va Él todavía no ha dicho nada Espero que no se vaya Porque entonces Aquí le vamos a decir Sí no 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 Dos palabras Que son parte de un refresco Muy antiguo Monterrey contra Aguascalientes En un juego Que dura Cinco Cinco entradas Cinco entradas Seis entradas Cinco entradas Seis entradas Y se va Rápido Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Mi alma Mi cuerpo Y mi cerebro Eso Creí que le iba a agarrar Así en movimiento Creí que le iba a agarrar En movimiento No 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 la verdad es que Bueno Rieleros Termina ganando Termina ganando El día de ayer Tres carreras Por uno En un partido pasado Por lluvia Y la verdad es que vaya Pero Monterrey Se queda a fin de cuentas Con la serie Así es Porque el juego Número uno Lo gana seis a cuatro El juego número dos Lo gana once a tres Y para desfortuna El juego de ayer Lo pierde tres a uno Ahorita va a ver usted Por qué la desfortuna Avienteme los datos Por favor Pichó abridor Orlando Lara Tira cinco entradas Completas Permite cuatro imparables Una carrera Una limpia Una base por bolas Poncha dos Y pone sus números En cuatro ochenta y ocho Por parte de los Rieleros De Aguascalientes Así es Y ahí está Ahí está Tocayo Mal y de malas Muy mal Cinco entradas Cinco hit Tres carreras Una base por bola Un ponche Tres cincuenta y nueve Sus números no son malos Pero el patrón Pero el patrón a Cedes Qué mal le está yendo Como abridor Sí Qué mal le ha estado yendo Como abridor El talismán hidrocálido Carlos Orrantia Tira Se va de uno a uno Con golpe Impulsada La primera Y con hit Las otras dos O sea A bases llenas El tipo a batear Le zampan un pelotazo Y el clásico Juega para el equipo No duele Deja que te dé Que la base es buena Juega Tú no te muevas No te muevas En la sección Donde le pegan Sí duele No, no, no Ya sé Pero el tipo jugó Para su equipo Ayer Vaya que le duele Y al que no le duele Mira qué bonito Dato Tocayo Los pitchers Realizaron Cincuenta y cuatro Pichadas Orlando Lara Y sesenta y tres El patrón a Cedes Listo Cuarta derrota Para Cedes Sí, caramba Sí, la verdad Es que es una lástima Para el patrón Lo que le está sucediendo Que no ha podido hacer Ese trabajo de abridor Como corresponde Así es Cecilia Dígame Me despide usted El programa Por favor Muchísimas gracias Por vernos Y sintonizarnos Por todas las señales En las que nos pasan No se pierda el programa De mañana A las cuatro en punto Y también no se pierda Que mañana Va a empezar el béisbol En Campeche Una vez más Nos vemos El día de mañana Gracias Muchísimas gracias Mañana nos vemos Con sabor A béisbol La sangre latina Arde con fuego Y mucha pasión Eso tiene fin y sabor Sartén Un sabor a béisbol Que no Que no